El uso del cultivo de cacao en la reforestación de los bosques en asociación con otros cultivos para regenerar suelos usando un esquema orgánico en donde con los recursos locales se realicen formulaciones que vayan en función a mantener los suelos sanos y por supuesto un grano sano. Bienvenidos a Suelos Vivos, un desafío para la sostenibilidad. Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de Suelos Vivos. El día de hoy estaremos conversando con Juan Carlos Loaiza, responsable de la agropecuaria, mi conuquito querido y además responsable de un gran proyecto que ha tomado como bandera el cultivo de cacao para la reforestación de la zona en donde está inscrito esta unidad de producción, pero además con un impacto social y un impacto ecológico en el entorno muy importante. Bienvenidos, Juan Carlos, a Suelos Vivos. Leonid, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenido hermano, gracias por tu presencia. Bienvenido a tierras de santos y sabios y de nuestros ancestros pitijos. De verdad damos la bienvenida en nuestro territorio que está encargado de una profunda ancestralidad y estamos muy contentos de la presencia de ustedes acá y permitirnos a nosotros mostrar este hermoso proyecto que estamos acá desarrollando. Bueno, vamos a comenzar Juan Carlos con un tema, el proyecto abarca, tiene varias aristas en el tema de la producción, no solamente del cacao sino que impacta desde el punto de vista social, ecológico, varias cosas, pero me gustaría que nos comentaras cómo ha sido esa transición, qué era mi conuquito querido en un primer momento, desde hace cuánto estás acá en esta zona, en esta unidad de producción y qué está haciendo ahora, cuál es esa transición que ha ocurrido. Sí, fíjate, nosotros en nuestros inicios, hace más o menos 16 años atrás, nosotros con ese sueño siempre de volver y de retornar a nuestros ancestros, decidimos, mi esposa y yo, en apoyo de nuestros padres, hacernos de un espacio, de un territorio para nosotros de allí empezar a desarrollar la agricultura de ciclos cortos tradicionales como el ají, el pimentón, la yuca, el maíz. ¿Era básicamente cultivos hortícolas con un manejo convencional? Sí, los manejos tradicionales que se vienen utilizando y de allí, bueno, poco a poco nosotros, la experiencia, el tiempo, también nuestras prácticas holísticas nos fueron permitiendo entender y comprender otras formas de desarrollar. Esto empezó a agarrar un giro transformador y hoy día estamos aquí, fíjate, en estas condiciones. ¿Qué manejos estás haciendo? ¿Qué prácticas culturales, qué producción con recursos locales estás generando para mantener esos suelos y ese cultivo en desarrollo? Bueno, fíjate, nosotros, en nuestros inicios, para nosotros siempre era fundamental generar nuevas condiciones. Nos obliga a esto, o sea, ¿por qué? Por el buen manejo de la tierra. A ver, ¿a qué vamos con esto? Teníamos que buscar la forma de cómo cuidar y proteger nuestra madre naturaleza y empezamos hoy a buscar los elementos y la misma energía, si pudiéramos decir, nos ha puesto en el camino a nosotros, compañeros, que han sido fundamentales para la buena comprensión y el manejo de todos los sistemas agroecológicos. Nosotros estamos haciendo prácticas totalmente agroecológicas acá para la recuperación de nuestros suelos. obviamente usamos la mantilla del bosque, usamos los vástagos de las musasias, usamos la cascarilla del cacao, pero usamos algunos otros elementos que se encuentran en el medio ambiente, la bosta de la vaca, la bosta del chivo. Usamos todos los elementos vivos que se concentran dentro de nuestro bosque y nuestro territorio, los utilizamos para estar en total y completa armonía con el territorio, porque entendemos que hacemos parte de él y convivimos con él. Entonces no queremos incluir dentro del territorio ningún elemento externo para evitar que de repente el ecosistema que aquí ya existe se descontrole. Y eso nos permite de repente tener hoy día las plantas más sanas, más saludables, en proceso de desarrollo, en proceso de crecimiento. ¿En qué etapa está en este momento el cultivo? Primero cuéntame un poco la superficie que tienes en la finca del proyecto, qué es lo que tienes en este momento con cacao y en ese proyecto de reforestación de alguna manera y en qué etapa del cultivo estamos hablando. Sí, fíjate, nosotros tenemos un espacio territorial de 369 hectáreas. Tenemos dentro de esta área bastante montaña y bosque que estamos dejando como espacios de zonas protegidas para no tocar ese ecosistema y por el contrario blindarlo desde el punto de vista de poderlo acercar con la reforestación para evitar que otros elementos externos invadan. Y ya nosotros tenemos ahorita más o menos un área de 18 hectáreas plantadas en diferentes fases. Tenemos plantas ya de más de tres años, tenemos plantas de dos años, tenemos plantas de un año. Para nosotros ir observando poco a poco el desarrollo de cada una de ellas en sus diferentes áreas donde hemos ido trabajando. Obviamente estamos en pleno proceso de formación, de comprensión, de aprendizaje. Nosotros tenemos un área de viveros donde nosotros hemos alcanzado, el año pasado pudimos generar la germinación de 60.000 plantas de cacao, de las cuales nosotros pudimos a través de un censo y reuniones con las comunidades que nos acompañan en el territorio, pudimos generar una actividad donde se dio en donación 47.000 plantas. Eso se traduce en 47 hectáreas. Pero ya no se... Un impacto también agroecológico, un impacto de reforestación en todo el entorno. Enfocado en el tema de la reforestación, pero incluso con el doble propósito, porque ya tú estás reforestando y a la vez estás generando alimentos que van de manera directa a la comunidad. Y esto obviamente tiene otras aristas. Tiene el tema de la generación de empleo, tiene el tema de mejorar las condiciones económicas de esas familias que se están involucrando en este tipo de cultivos. Y eso, bueno, allí se ha transformado todo este proyecto, ha ido creciendo de manera muy armoniosa, muy hermosa. Nosotros hemos ya alcanzado más o menos en el territorio la siembra de al menos 100.000 plantas. Muy bien. Juan Carlos, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso estaremos conversando más sobre, en detalle, de la producción de todas estas, bueno, prácticas, formulaciones que aplicas dentro de la finca y que está teniendo un impacto no solamente acá, sino también en el entorno aledaño. Ya regresamos. Continuamos en Suelos Vivos desde la agropecuaria, mi conuquito querido. Estamos en esta oportunidad conversando con Simón Rendón, profesor universitario, agroecólogo, investigador, observador de la naturaleza, lo que pasa en nuestro entorno y además con propuestas, un esquema orgánico desde acá, de esta finca, para el manejo del cultivo de cacao. Bienvenido, Simón. Hermano, feliz de tenerte aquí en territorio de la agroecología, humano-céntrico, del pueblo indocumbe campesino de Trujillo. Muy bien. El proyecto, un proyecto bastante ambicioso desde todo punto de vista, donde arrancando con el protagonista suelo y reforestando todo este territorio, también tiene un impacto social, tiene un impacto formativo, educativo y muy interesante. Sin embargo, hay unas prácticas que me gustaría conversar contigo, que tú nos explicaras en detalle cuáles son todo ese manejo, ese esquema orgánico que tiene, aprovechando los recursos que tienes locales y cómo son esas preparaciones de todo lo que viene haciendo en esta experiencia. Esas formulaciones dependen de la misma tierra. Por ejemplo, lo que depende del suelo depende del azufre, que viene de la roca madre, de la fundación volcánica. El azufre nos da la oportunidad, a través de la liberación del carbono, de la obtención de los bloqueadores inibiantes y descontrolados dentro del ejercicio del desequilibrio de la tierra. Por eso es que el azufre, cuando entra en ebullición, atrapa las moléculas que frenan los hongos de manera natural. Por ello elaboramos sulfigárcicos. El sulfigárcico, más que una fórmula de varios elementos que interactúan entre la ceniza, entre el cal, entre los elementos que se cocinan ahí, se vierten en un preparado, actúan con el elemento neutro de la tierra, que es el marco de la liberación del carbono y elaboración del azufre. El hongo se encuentra con él y lo que hace es correrse, más no se termina. El hongo sigue la presencia ahí latente, pero lo que hace es retroceder para no acabar con el cultivo, porque ya tiene un nicho de consumo. Como el bachaco, lo controlamos con la bauberia. La bauberia baciana. Exacto, porque la bauberia baciana no ataca al bachaco, ataca al hongo donde ellos se alimentan y el bachaco se corre. No exterminamos al bachaco, lo que hacemos es que el bachaco se transporta hacia los otros elementos. Es así, para que los compas que nos están escuchando allá, el bachaco no es el enemigo, el enemigo es el nicho que controlamos dentro del sistema y por ello hay que agregar alimento al bachaco para que ellos se orienten a sus alimentos naturales y enfocarlos hacia su nicho natural, no exterminar al bachaco. Si aplicamos gasolina y aplicamos agrotóxicos y aplicamos otros elementos, estamos arrojando metales pesados a la tierra. Neutralizamos la producción de elementos vivos de la tierra y desertificamos. Cuando desertificas, eliminas el agua y eliminas el carbono. Lo que vayas a sembrar allí no va a generarse y el medio va a empezar a morir porque elimina bacterias, elimina seres vivos. Por ello es que tenemos que estar dentro de la integracionalidad de los elementos que hacen equilibrar el medio. El sulficarse es uno de esos elementos, equilibrante, no más exterminador. Son biocontroladores y biofertilizantes. ¿Qué otra formulación tienen? Los potenciadores. Los potenciadores. En el caso de los potenciadores, que no son controladores, sino son biofertilizantes, está el supermagro, que son fermentos, biofermentos. Así como el microorganismo eficiente se fermenta en un bimbote con melaza, con harina y lo ponemos con agua, entonces lo capturamos en la selva con arroz en el suelo pristino y lo ponemos a fermentar y le ponemos una trampa de agua. Igualito, agarramos la ardemisa, la árnica, la ligamos con vástagos de cambur, le ponemos ceniza, le ponemos suero verde, le agregamos 4 litros de humo de nombril, procedemos y le agregamos la tiro sutilis, vacilo sutilis, vacilo sutilis, en un porcentaje mínimo y lo ponemos a fermentar durante 48 horas. Eso se liga con 500 litros de agua. A los 500 litros de agua le vamos a sacar dos cuñetes, a esos dos cuñetes los agregamos en 500 litros de agua más, de agua del manantial y luego a las perjadoras como potenciadores de los cultivos. Los resultados los tienes atrás en estos patrones que tienes aquí atrás. Chévere, esos potenciadores los están usando en viveros y en plantación directamente. Eso es correcto, los estamos usando en la montaña, en la plantación, en los viveros y en hortalizas, en frutas, en todo lo que tiene que ver café y cacao. Tienes esos potenciadores, bueno, con recursos locales. Con recursos totalmente locales. Todo lo consigues aquí, la materia prima para hacer eso y elaborar esas formulaciones está acá en esta unidad de producción. Y aparte, y ya nos comentaste algo de los biocontroladores que estás usando, ¿qué otra alternativa, qué otras formulaciones, en un montón que existen? Sí, no. De violes, alguna cosa que uses, algún humus, alguna cosa que convives. Aquí tenemos, por ejemplo, la creación de atrayentes. Atrayentes. Para el control de la mosca de la fruta. Ah, ok. Elaborado a través del estrato de la piña. El estrato de la piña se genera a través de un emoliente, que es el jugo de la piña fermentado, que para ello es la cama de lo que está procesando, de lo que se procesa como el atrayente comercial. Ok. Nosotros lo interpretamos con los fermentos. Entonces, con la piña hacemos ese atrayente, lo construimos aquí, lo ensayamos y ya es una fórmula. Que nos funciona en la trampa, que se colocan 25 por cada 500 metros. 25 trampas para controlar la mosca de la fruta. A través del sistema ecológico. Es una forma también entonces de integrar esta práctica como biocontrol. Eso es correcto. En la fertilización, aparte de esta que nos comentaste hace un rato, ¿hay otras cosas que uses en el tema para la biofertilización? Cuéntanos eso. Por ejemplo, nosotros liberamos el nitrógeno con paja seca. Y la recomendación es que cuando tú tienes un cultivo y una tierra debilitada, colocamos paja seca sobre la tierra para que libere el nitrógeno. Cuando se libera el nitrógeno, cultivamos todo lo que son granos, frijoles y otras leguminosas sobre el campo. Para que fijen el nitrógeno. Para que fijen el nitrógeno y aplicamos rixobium. Cuando se aplica el rixobium, luego de eso aplicamos tricoderma. Y luego aplicamos arado no intensivo, sino con motocultor. Motocultor, abrimos las técnicas del conuco ancestral y hacemos asociación de cultivo para que el suelo se integre a esos biofertilizantes. Manejo cultural. Ahí estás aplicando un manejo cultural, una asociación. Así es. La importancia de las asociaciones en estos sistemas. Coméntanos un poquito de eso también. Ok. Aquí uno de los elementos de la asociación dentro de la sinergia de la agroecología está el elemento humano-céntrico. Los factores de los muchachos que vienen a formar este ecosistema interesante de este factor potencial. Que es uno de los elementos más potenciales dentro de esos biocontroladores que somos nosotros mismos. El humano que lo hace. La conciencia. Si somos elementos que venimos mal formados con un sistema espiritual descontrolado y equilibrado, no puedo trabajar con biocontroladores y biofertilizantes. Primero tenemos que despojarnos de todo eso, metiéndonos en el monte de trabajar y entender la naturaleza desde su principio. Para ir atrás, ir atrás no es malo. O sea, ir atrás es reflexionar y volver adelante con lo que nos indican la naturaleza y el medio. Yo creo que esa suma de esas tres cosas es uno de los elementos que nos ha dado un potencial en nuestra fórmula. No nos la sabemos todas, pero sí nos nos dice la vida y la vivencia de cada una de las fórmulas a través del seguimiento. Eso se comprende a través de lo que es el observatorio que estamos haciendo con la integración de las universidades que contienen los laboratorios que fabrican esa fórmula. En donde vamos a interactuar con el IBI, con la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, que ya está presente aquí como comunidad de aprendizaje en agroecología. Hay una validación, bueno, y una integración, ¿no? Académica. Con campesinos de la zona, estudiantes. Se integra todo un equipo de trabajo para llevar esto adelante en este proyecto. Tenemos que hacer una pausa, Simón, pero al regreso estaremos desde la propia plantación viendo los resultados, no solamente del cultivo de cacao, todos los resultados que han venido palpando ellos de hace tres, cuatro años cuando comenzaron propiamente con este proyecto. Ya regresamos, no se parten. Continuamos en suelos vivos desde mi conuquito querido, una finca donde hay un proyecto bastante ambicioso desde la reforestación a través del cultivo de cacao, la asociación con otros cultivos, regeneración de suelos y un impacto social muy importante. Juan Carlos, Loaiza, cuéntanos un poco cómo ha sido, ya que estamos en la plantación, las características, qué atributos has visto tú haciendo este manejo orgánico en los últimos tres, cuatro años en la plantación propiamente. Sí, fíjate, para nosotros ha sido muy satisfactorio, de verdad, poder incorporar y recuperar a través del abuelo cacao estos bosques tan hermosos, incorporándolos a ellos aquí. Nosotros estamos dándole vida, fortaleza a nuestra madre tierra y a través de los elementos propios de nuestro territorio hemos tratado de con ellos mismos ir haciendo las mezclas ecológicas para irles dando a ellas su fortaleza, su sanidad, su vitalidad. ¿Ha habido alguna, en esta etapa, donde, bueno, tiene superficie en diferentes etapas del cultivo, sin embargo, veo una fortaleza de cultivo con un porte bastante vigoroso, sin embargo, has tenido algún ataque, alguna enfermedad, algún hongo que te haya, pues? Bueno, sí, fíjate, en el transcurso de su desarrollo hemos tenido algunos ataques muy puntuales en algunas áreas producto de eso mismo, ¿no? De que mientras que ya está en el proceso de adaptación, los elementos vivos, naturales de allí, que de repente encuentran un elemento que hasta ese momento era desconocido, pues ellos inmediatamente lo abordan. Pero gracias a eso, a esos elementos del mismo territorio que hemos nosotros logrado mezclar y darle ese tratamiento agroecológico, hemos podido combatirlos, si se puede decir, incluso armonizarlos. Porque esos ataques vienen porque no comprenden. Pero nosotros vamos con nuestros elementos conscientes de amor, cargados de profunda energía local, y vamos y lo armonizamos y él desaparece. Y hemos salido adelante y es por ello que nosotros tenemos cultivos sanos, tenemos plantas que van en desarrollo. Sin embargo, no escapamos de la realidad. De repente, el factor que, fíjate, vamos combatiendo contra eso. El factor climático, a veces cuando los calores arrecian, las plantas sufren un poquito, nosotros las asistimos con algunos sistemas de riego. Nunca va a dejar de haber una que haya que reemplazar. Lo hacemos siempre con todo el cariño, porque entendemos que la que no prospera es parte de su ciclo. Pero, sin embargo, volvemos y damos asistencia y seguimos avanzando. ¿Tienes asociación con otros cultivos? Cuéntanos un poquito de eso, cómo ha sido el concepto, no solamente con Musacea, sino de repente algún otro cultivo, o la proyección es esa. Fíjate, estamos haciendo un experimento bien interesante con la yuca. Estamos dándole acompañamiento de sombra a las plantas que están recién iniciando con yuca. Y nos ha ido súper excelente. Entonces, vemos allí el doble propósito también de la asociación, porque la yuca ya cuando entra en su estado de madurez, podemos aprovecharnos de ella. Y entonces hacemos aquí también lo que llamamos el mano vuelta. Nuestros trabajadores que, de alguna manera, siembran la yuca, ayudan a darle acompañamiento a la planta. Pero cuando ya esa yuca está lista, nosotros nos servimos de ella. Los trabajadores obtienen un dividendo, una rentabilidad de esa yuca que se sembró. Y ahí, entre todos, hacemos una convivencia, porque nosotros aquí, de alguna manera, somos una familia. Estamos tratando de crear una comunidad para que todos podamos, de alguna manera, vernos favorecidos que parte de estos cambios profundos por los que estamos atravesando hoy día el ser humano, donde nosotros debemos integrarnos cada día más como personas. Ya hay algunos cultivos, alguna superficie que ya tienes en producción. Este año arrancó, digamos, ese... Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia con además una variedad que tú estabas tratando de garantizar que permanezca en el tiempo y que ya hay producción. Sí, fíjate, este año entramos en un primer graneo muy sencillo, muy básico. Estábamos muy contentos porque fueron las primeras mazorcas que pudimos recoger y empezamos también inmediatamente a hacer nuestras primeras pruebas de valor agregado. Porque nosotros consideramos también que parte de nuestra formación y del acompañamiento integral que le debemos dar a la planta, al fruto, es el valor agregado que le vamos a dar a esa semilla. ¿Qué valor agregado le están dando en esta primera etapa? Hemos transformado, sí. Hemos fermentado un poquitico, hemos secado otro poquitico para hacer nuestras pruebas. Hemos hecho unos chocolates 100%, sí, al 100% y los hemos hecho en chocolate de taza y lo hemos probado y es delicioso. A las personas que le hemos podido compartir un poquitico les ha encantado porque el sabor es fuerte, amargo, ese sabor del chocolate es bien. Y eso nos llena de mucha satisfacción porque nos pone una luz en el camino. Mira todo lo que podemos lograr, todo lo que podemos alcanzar. Esa es parte de las pruebas que hasta ahorita nosotros hemos podido hacer para irnos preparando. Este es un proceso de acomodo. Hay una característica importante en el tema de la reforestación. Tú hablabas de una zona principalmente en esta unidad de producción donde ya estás abarcando con cacao y asociado con otros cultivos. Sin embargo, hay un impacto en la zona. Tú germinaste, hiciste plántulas de cacao que ahora están en otros lugares. Cuéntame cómo han sido esos resultados. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Qué superficie? Mira, excelente. Nosotros tenemos un promedio de donación más o menos de unas 60.000 plantas a diferentes productores que nos rodean en todo lo que tiene que ver con nuestro círculo de influencia. Más o menos eso se traduce en 60 hectáreas. Nosotros a través de nuestro ingeniero le damos acompañamiento, le hacemos algunas visitas para ver de qué forma están dándole el manejo al cultivo, le hacemos algunas recomendaciones, le dictamos nuestros propios talleres acá para que preparen ellos sus propios biológicos, para que hagan sus propios lombricarios. En fin, nosotros a través de esa labor social de no solo de sembrar las semillas, generar la planta, entregársela a la persona para que la siembre, también vamos acompañándoles con el proceso de formación desde el punto de vista de la agroecología, pero también desde el punto de vista consciente del trabajo que tenemos por delante, no solo con la siembra del agroecología, con la protección de la madre tierra. Así es. Porque vamos a eso, trabajando en función de poder proteger la madre tierra y poder de alguna manera luchar contra el cambio climático también, que hoy día nos afecta. Un comentario final a todos esos productores que están viendo en este momento. Bueno, fíjate, yo en estos tiempos de cambios profundos en la humanidad, los invitamos, de verdad, al uso de los elementos agroecológicos para que se sumen a ellos, porque de esas buenas prácticas que nosotros hagamos hoy día va a depender el futuro de nuestra humanidad. Debemos elevar nuestros estados conscientes, debemos elevar nuestro espíritu, debemos elevar nuestro corazón para que produzcamos verdaderamente alimentos sanos para nuestros pueblos, para que verdaderamente le demos a la madre tierra lo que ella, le devolvamos parte de lo que ella nos ha dado. Yo los invito a todos, de verdad, construyamos un país hermoso. Venezuela se lo merece, todos nos lo merecemos. Y la forma de que eso sea así es que cada uno de nosotros haga nuestro aporte y desde nosotros acá, desde Betijoque, desde el estado de Trujillo, estamos haciendo el nuestro. Bueno, Juan Carlos, gracias por estar en Suelo Jujo y compartir esta información valiosa, hermano, y los felicito por el proyecto. A ti, hermano. Bendiciones para todos ustedes y que Dios me los cuide siempre. Hemos visto cómo en el día de hoy integramos no solamente un cultivo con un impacto mayor que va desde la regeneración del suelo, la reforestación, la producción y el cuidado de los recursos naturales. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Los invitamos a que nos vean en un nuevo episodio de Suelos Vivos, Un Desafío para la Sostenibilidad. Que aquí estamos los sembradores, cuidadores de la tierra, transmitiendo todo el fuego que se encuentra en las semillas de la unión. Que aquí estamos los sembradores, cuidadores de la tierra, transmitiendo todo el fuego que se encuentra en las semillas de la unión. Que tenemos la semilla, corazón, que vamos levantando una oración quien la disponga a germinar. ¡Suscríbete!